hola hola amigos del canal cómo andan bueno este otro capítulo para artesanías patagónicas bienvenidos a todos como ven hoy les voy a enseñar cómo se parte el mimbre cómo se prepara de todos los trucos que debe saber para que tu artesanía te quede bien miren un partidor manual así que los invito para que continúen viendo este vídeo hoy vamos a estar trabajando con un molde este es el molde de un canasto que lo tengo preparado hace un tiempo y bueno como ven acá les voy a estar colocando mimbres unas varillas de mimbre para darle la forma y las guías donde vamos a tejer el mimbre miren se tratan de buscar que las varillas tengan el mismo grosor con anterioridad se deja en agua se empieza a apretar a torcer para que tomen esta forma fundamental para que quede bien tienen que tener el mismo espesor o el mismo grosor llevan sacando puntas lo van colocando y ahí van observando si ven que queda largo lo suplantan por otro o lo van cortando y así hasta que tome la forma deseada esto se puede hacer con varillas mucho más largas va a quedar un poco más ancho e incluso se puede agregar una guía más en este caso como ven tenemos el canasto el escrito que tiene formado y en la parte de abajo por cada lugar le vamos a estar agregando tres varillas más como ven miren la forma que va tomando el diseño se lo da uno le repito este caso yo le puse varillas que están peladas se pueden poner parillas con la piel toman otro color pero bueno queda mucho más vistoso disculpe la posición de la cámara me queda un poco arriba se dificulta muchas veces poder filmar y mostrarle paso a paso y detalle a detalle del trabajo que se va haciendo con el mimbre pero en este vídeo queda muy bien plasmado el trabajo que realicé pero que no sea tan aburrido y bueno en parte lo voy a estar cortando el vídeo y nada como vieron tiene la forma deseada para que poderle esa esa flexibilidad agua todas las varillas bastante parecidas y tenemos la manija y ahora fundamental eso hay que presentarlo pararlo porque la parte de abajo tiene que tomar una forma media media cuadrada para que se pare y no se devuelta el canasto bien miren algo vamos a apoyar queda paradito normalmente hay que terminar acomodarlo bueno ahora para poder continuar con el tejido yo en este caso utilizo un hilo una piebola puede ser que ustedes tengan a mano esto es meramente para que sujetar que las varillas no se salten porque en algún movimiento cuando empieza a pasar el mimbre o el tejido si no están sujetadas se pueden llegar a salir salen y se desarma el tejido entonces para evitar eso es que lo vamos atando acá lo pasamos yo le hago dos vueltas para poder apretando lo y para que quede tirante cualquier cosita lo dejan en en la caja de los comentarios abajo y yo sé que hay amigos del canal que se han animado a realizar este tipo de artesanías y los resultados fueron muy buenos pero bueno que hacemos ahí empezamos a acomodarlo después una vez que se fijamos en el último la última varilla del hilo comenzamos a acomodar la distancia entre uno y otro pero separamos la intención es que el hilo no mueva las varillas así cuando tejamos tome la forma que nosotros deseamos no se olviden si les gusta el vídeo lo comparten y así somos más y motiva para poder seguir porque diciendo esos comentarios muchas veces se pone se pone divertido y uno le da más ganas puede hacer cosas nuevas cosas para el canal y para que todas aprendan fundamental el mameluco para no mancharse porque esto está húmedo bueno acá les voy a enseñar cómo se parte la varilla un veedito corto en la última parte del vídeo se va a ver mucho mejor la herramienta casera artesanal en este caso partimos en tres y empezamos a partirlo bueno tuve un pequeño inconveniente con la cámara y lo enganché con con la varilla y bueno dejó de firmar y después una vez que partimos las varillas que sacamos el interior el corazoncito de adentro se saca para que quede más flexible esto generalmente se hace con una máquina una maquinita puede ser este con motor o puede ser en forma manual como la que tengo yo pero en este caso para que ustedes vean que no es necesario tener muchas herramientas un cuchillito y se puede hacer el trabajo lo más bien posible bueno estas son las varillas que fueron saliendo no me llevo mucho material y bueno ahora vamos a empezar a tejer nuestro canasto ya tenemos la medida y la distancia entre una y otra varilla entre una y otra guía yo le saco el exceso o lo tuerzo para que quede afuera así después las puntitas esas que sobresalen después cuando una vez que finalizamos nuestra artesanía se cortan así que no 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 tengan mucho temor en que queden sobresalidas ahora yo le pegó dos vueltas al iniciar ese miembro está húmedo y ahí siempre fijándolo con una mano mientras una va pasando la varilla con el otro con la otra mano aparte de sujetar el canasto como ve vamos presionando para que no se mueva para que no se mueva el tejido y yo vaya tomando consistencia bueno este paso que hace tenemos que usar uno por arriba uno por abajo uno por río uno por abajo y llegamos hasta el otro extremo y es fundamental que quede que quede bien apretado porque eso también nos permite para que las varillas que están sueltas o que bien las pusimos las últimas y si recuerdan tomen consistencia y queden fijas en ese lugar ya de ahí no se van a mover porque el tejido lo va sujetando pasamos por arriba pasamos por abajo y seguimos parece complicado pero no es fundamental que tenga este humo y la varilla que estamos utilizando ya la otra varilla ya se está secando y bueno el esqueleto ya está no 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 hace falta ponerle más agua salvo si hay que si vemos que se está yendo para un lado necesitamos enderezarlo ahí si le agregamos agua y lo vamos lo vamos le damos dando la forma apretamos y abajo parece complicado pero no es complicado capaz que si por ahí no tienen mimbre pueden armar el esqueleto y lo pueden hacer con lana con hilo con resto de tela este trabajo sinceramente es muy lindo no sé si alcanzan a ver ahí pegué dos vueltas en la esquina tengo dos vueltas en dos vueltas le pego para qué para sujetar que no se vaya desarmando y al mismo tiempo y ahí pegamos vueltas a mí una y otra vuelta como ven vamos sujetando y ya mantenemos la distancia entre uno y otro al mismo tiempo permite que no se desarme el tejido bueno así va quedando miren hay que darle hasta culminar y después les muestro cómo quedó espero que les guste los copartan un like así somos más en la comunidad y hay muchos que quieren aprender y no saben quién les puede enseñar así que en el canal hay muchos videos instructivos les enseña cómo se pela cómo se preparan las herramientas para trabajar miren cómo va quedando como vieron yo lo empecé de acá y acá empieza la parte más finita así que el tejido es más fino y cada vez se va poniendo un poquito más grueso y acá lo mismo estamos cerrando falta menos que antes y cuidándole la forma siempre recuerden que esta parte de abajo tiene que pararse así que así que así que así que estos son los dos que dan que dan que dan la forma de lo que se parece vieron vieron vamos a seguir preparando material espero que les gusten le denle like lo comparten así somos más en la comunidad ahí vamos a estar cómodos para partir el mismo bueno acá tengo tres varillas esto es fundamental para no manchar voy a mostrar este como se parte es largo y sacamos otra cosita esta yo necesito que el material sea grueso lo voy a partir en tres agarramos agarramos no la mitad sino un tercio para un lado y acá un tercio para el otro ven tres después acá yo tengo un partidor casero de tres y acá tengo uno de cuatro lo pudiera haber hecho de cuatro pero yo necesito que sea grueso así que vamos a sacarlo de tres lo ha colocado así ahí y lo llevamos y lo agarramos de acá y acá se parte para el costado así que hay que yo lo cortito y acá lo manejamos muchos que preguntan cómo hago yo para partir el miembro así de sencillo no lógicamente que cada vez que se va haciendo más angosto acá va a salir más fino pero bueno ahí estaría porque ya queda muy fino este me puede servir para otro proyecto la cortamos a otro proyecto y este lo vamos le vamos a limpiar el corazoncito lo vamos a seguir partiendo para que usted vea vamos a quedarse ahí cortamos de vuelta tres cuartos esto es rapidísimo por ahí cuesta filmar tres cintas más vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí bien amigos del canal una producción varios días de trabajo canastitas distintas manijas bueno esto fue lo que salió espero que les guste si les gusta lo comparte dan un like como ven el canal enseñamos a trabajar el mimbre y hacemos y hacemos muchas cosas más pero artesanías patagónicas cualquier consulta a disposición lo dejan en los comentarios hermoso hermoso trabajo es una artesanía que ya no se ve así que espero que lo compartan le den un like ya tenemos más mimbre para seguir trabajando nos vemos en el próximo video adiós adiós chau chau chau